El capítulo 3. De Karl Marx. Audiolibro 1 de 45. Segundo. Las mercancías que entran en el proceso de circulación M capital industrial, entre las cuales se cuentan también los medios necesarios de sustento, en que se invierte el capital variable después de pagados los salarios a los obreros, con vistas a la reproducción de la fuerza de trabajo, cualquiera que sea su origen, la forma social M proceso de producción de que proceden, se enfrentan ya al capital industrial bajo la forma de capital mercancías, bajo la forma de capital comercial, el cual abarca, por su misma naturaleza, mercancías procedentes de todos los sistemas de producción. El régimen capitalista de producción presupone la producción en gran escala y, como consecuencia de ello, la venta en gran escala también. Presupone, por tanto, la venta al comerciante y no directamente al consumidor individual. Cuando este consumidor sea, a su vez, consumidor productivo, es decir, capitalista industrial. O, dicho en otros términos, cuando el capital industrial de una rama de producción suministre medios de producción a otra rama, se operará también, en forma de encargo, etc., la venta directa de un capitalista industrial a muchos. En este sentido, todo capitalista industrial es vendedor directo, su propio comerciante, papel que, por lo demás, desempeña también cuando vende a otros comerciantes. El comercio de mercancías como función del capital comercial se da por supuesto y se desarrolla cada vez más, a medida que se desarrolla la producción capitalista. Por eso partimos a veces de él, para ilustrar algunas de las manifestaciones concretas del proceso capitalista de circulación. Sin embargo, en el análisis general de este, admitimos la venta directa sin interposición de comerciantes, puesto que ésta desfigura determinados aspectos del movimiento. Veamos cómo expone el problema Sismondi, con cierto simplismo. El comercio emplea un capital considerable que, considerado a primera vista, no parece formar parte integrante del capital cuyo movimiento hemos descrito en detalle. El valor del paño amontonado en los almacenes del comerciante en paños no parece, a primera vista, que tenga nada que ver con la parte de la producción anual que el rico entrega como salario al pobre para hacerle trabajar. Sin embargo, este capital no hace más que reponer el otro, de que hemos hablado. Para esclarecer los progresos de la riqueza, hemos seguido los pasos de este capital desde su creación hasta su consumo, el capital empleado, por ejemplo, en la fabricación de paños nos ha parecido que era siempre el mismo. Al cambiarse por la renta del consumidor, se dividía en dos partes solamente. Una que representa como ganancia, la renta del fabricante. Otra que, como salario, representa la renta de los obreros mientras producen nuevo paño. Sin embargo, no tardó en comprenderse que era más ventajoso para todos el que las diferentes partes de este capital se sustituyesen mutuamente y que, suponiendo que para la circulación total en fabricante y consumidor bastasen 100,000 taleros, esta suma se distribuyese por igual entre el fabricante, el comerciante al por mayor y el tendero. El primero realizaba con la tercera parte solamente de dicha suma la misma obra que habría realizado con la suma total, porque en el momento de terminar su fabricación encontraba al comerciante dispuesto a comprársela mucho antes de lo que habría encontrado al consumidor directo. Por su parte, el capital del comerciante al por mayor se ve la sustituido mucho antes por el del tendero, la diferencia entre la suma de salarios desembolsada y el precio de compra para el último consumidor constituirla la ganancia de los capitales. Esta se dividirla entre el fabricante, el comerciante y el tendero, una vez que hubiesen repartido entre sí sus funciones, y el trabajo rendido sería el mismo, a pesar de exigir tres personas y tres partes de capital en vez de una. No ve aux príncipes, y parte, pp. 139s. Todos los comerciantes participaban indirectamente en la producción, pues, teniendo ésta como tiene por objetivo el consumo, no se la puede considerar terminada antes de que el producto entre en la órbita del consumidor, op. CIT. P. 137. Al estudiar las formas generales del ciclo, y en general en todo este libro segundo, partirnos siempre del supuesto de que el dinero es dinero metálico, con exclusión del dinero simbólico, de los simples signos de valor que son especialidad de ciertos estados, y del dinero crédito, que aún no ha llegado a desarrollarse. En primer lugar, porque este es el proceso histórico. El dinero crédito no tiene importancia alguna o tiene solamente una importancia secundaria en la primera época de la producción capitalista. En segundo lugar, porque la necesidad de este proceso histórico se haya comprobada también teóricamente por el hecho de que todo lo que hasta hoy han expuesto críticamente acerca de la circulación del dinero crédito toque y otros autores los obliga a remitirse siempre al punto de vista de cómo se planteara el problema de base de la circulación metal. No debe olvidarse que el dinero metálico puede actuar de dos modos. Como medio de compra y como medio de pago. Sin embargo, para simplificar el problema, en este libro segundo partimos generalmente del supuesto de que sólo funciona en la segunda de estas dos cienas. El proceso de circulación del capital industrial, que sólo representa una parte de su proceso cíclico individual, se haya regido, cuando sólo actúa como un proceso dentro de la circulación general de mercancías, por las leyes generales expuestas más arriba, libro y capitán y IPP. 58 SS. La misma masa de dinero, 500 libras esterlinas, por ejemplo, va poniendo sucesivamente en circulación más capitales industriales, o capitales individuales, en su forma de capitales mercancías, cuanto mayor es la velocidad de circulación del dinero es decir, cuanto más rápidamente recorre cada capital individual la serie de sus metamorfosis de mercancías o del dinero. Por tanto, la misma masa de valor de capital requerirá para su circulación tanto menos dinero cuanto más funcione éste como medio de pago, cuanto más, por ejemplo en la reposición de un capital mercancías por sus medios de producción, se limite a pagar simples saldos, y cuanto más cortos sean los plazos de pago, por ejemplo en el pago de salarios. Por otra parte, siempre y cuando que el ritmo de la circulación y todas las demás circunstancias permanezcan invariables, la masa del dinero que debe circular como capital dinero, se determina por la suma de precios de las mercancías, el precio multiplicado por la masa de mercancías, o, partiendo de la masa y los valores de las mercancías como factores dados, por el valor del mismo dinero. Pero las leyes de la circulación general de mercancías sólo rigen allí donde el proceso de circulación del capital forma una serie de actos de circulación simples, no donde éstos constituyen etapas funcionalmente determinadas del ciclo de los capitales industriales individuales. Para poner esto en claro, lo mejor es examinar el proceso de circulación en su conexión ininterrumpida, tal como aparece en las dos cienas. Como serie de actos de circulación en general, el proceso de circulación, ya lo consideremos como MDM o como DMD, sólo representa las dos series contrapuestas de metamorfosis de mercancías, cada una de las cuales encierra la metamorfosis opuesta por parte de la mercancía ajena o del dinero ajeno que se contrapone a ella. MD por parte del poseedor de mercancías es DM por parte del comprador. La primera metamorfosis de la mercancía en MD es la segunda metamorfosis de la mercancía que se presenta como D. Y a la inversa, en DM. Por tanto, lo que se ha dicho acerca del entrelazamiento de la metamorfosis de la mercancía en una fase con la de otra mercancía en otra fase es aplicable a la circulación del capital, siempre y cuando que el capitalista funcione como comprador y vendedor de la mercancía y, por tanto, su dinero como dinero frente a una mercancía ajena o como mercancía frente a un dinero ajeno. Pero este entrelazamiento no es a la par expresión del entrelazamiento de las metamorfosis de los capitales. En primer lugar, DM, MP, puede representar, como hemos visto, un entrelazamiento de las metamorfosis de distintos capitales individuales. Por ejemplo, el capital mercancías del fabricante de hilados de algodón, o sean los hilados mismos, es sustituido en parte por carbón. Una parte de su capital reviste la forma de dinero y se invierte luego en forma de mercancías, mientras que el capital del productor capitalista de carbón reviste la forma de mercancías, invirtiéndose, por tanto, en forma de dinero. El mismo acto de circulación representa aquí las metamorfosis contrapuestas de dos capitales industriales, pertenecientes a dos distintas ramas de producción, y, por tanto, el entrelazamiento de las series de metamorfosis de estos capitales. Sin embargo, como hemos visto, el elemento MP en que se invierte de no necesita ser un capital necesita haber sido producido por un capitalista. Es siempre, de un lado DM y del otro MD, pero no es siempre un entrelazamiento de metamorfosis de capital. Además, DT, la compra de fuerza de trabajo, no es nunca entrelazamiento de metamorfosis de capital, pues la fuerza de trabajo, aunque sea la mercancía del obrero, no se convierte en capital hasta que se vende al capitalista. Por otra parte, en el proceso MD no es necesario que sea capital mercancías transformado. Puede ser la mercancía fuerza de trabajo convertida en dinero, salario, o un producto creado por un trabajador independiente, por un esclavo, un siervo o una comunidad. En segundo lugar, tratándose del papel funcionalmente determinado que desempeña cada metamorfosis dentro del proceso de circulación de un capital individual, no rige ni mucho menos la norma de que representa la metamorfosis opuesta correspondiente en el ciclo de otro capital, siempre y cuando que partamos del supuesto de que toda la producción del mercado mundial se desarrolla por causa capitalistas. Por ejemplo, en el ciclo P, puede ocurrir que el elemento que convierte en dinero el elemento sólo sea, por parte del comprador, la realización monetaria de su plusvalía, cuando se trate de mercancías que sean artículos de consumo. O que en TDMP donde, por tanto, el capital entra acumulado, sólo sea, para el vendedor de MP, la reposición de su desembolso de capital. Y puede asimismo ocurrir que no entre para nada en su circulación de capital, como sucede cuando deriva hacia su inversión como renta. Por consiguiente, no son simples entrelazamientos de metamorfosis de la circulación de mercancías, comunes a los actos de la circulación del capital y a los de cualquier otra circulación de mercancías, los que indican cómo se sustituyen mutuamente en el proceso circulatorio tanto con respecto al capital como con respecto a la plusvalía las distintas partes integrantes del capital global de la sociedad de los capitales individuales no son más nuestros tantos elementos de funcionamiento independiente. Esto requiere otro tipo de investigación. Hasta ahora, los autores se han contentado con pronunciar a este propósito algunas frases que, analizadas de cerca, se ve que sólo contienen ideas vagas, basadas exclusivamente en los entrelazamientos de metamorfosis pertenecientes a la circulación de mercancías en general. Una de las características más tangibles del proceso cíclico del capital industrial y también, por tanto, de la producción capitalista, es el hecho de que, por una parte, los elementos integrantes del capital productivo proceden del mercado de mercancías, necesitando renovarse constantemente a base del mismo, comprarse como mercancías, mientras que, por otra parte, el producto del proceso de trabajo sale de él como mercancía necesitando venderse constantemente, una y otra vez, como tal mercancía. Basta comparar por ejemplo, a un arrendatario moderno de la Baja Escocia con un pequeño agricultor continental a la antigua. El primero vende todo lo que produce, por cuya razón tiene que reponer en el mercado todos los elementos para su producción, incluso la simiente. El segundo, en cambio, por lo general, consume directamente la mayor parte de su producto, compra y vende la menor cantidad posible de artículos, fabrica sus aperos, sus vestidos, etc. Basándose en esto, se han distinguido como tres formas características del movimiento económico de la producción social la economía natural, la economía pecuniaría y la economía basada en el crédito. Pero a esta división cabe oponer algunos reparos. En primer lugar, estas tres formas no representan tres fases de desarrollo equiparables entre sí. La llamada economía de crédito no es, en realidad, más que una forma de la economía pecuniaría, en cuanto ambas denominaciones expresan funciones o modos de tráfico entre los mismos productores. En la producción capitalista desarrollada, la economía pecuniaría sólo funciona como base de la economía de crédito. Por consiguiente, la economía pecuniaría y la de crédito corresponden simplemente a dos fases distintas de desarrollo de la producción capitalista, pero no son, ni mucho menos, formas distintas e independientes de tráfico que puedan contraponerse a la economía natural. Con la misma razón podrían oponerse a estas dos formas, como equiparables a ellas, las diversas modalidades de la economía natural. En segundo lugar, las categorías de economía pecuniaría y economía de crédito no destacan y subrayan como característica distintiva la economía misma, es decir, el proceso de producción, sino el sistema de crédito entre los diversos agentes de la producción o productores que corresponden a esa economía. Lo lógico sería hacer otro tanto en lo que a la primera categoría se refiere, hablando, por consiguiente, de economía de trueque en vez de economía natural. Sin embargo, una economía natural absolutamente cerrada, como lo era por ejemplo el estado de los incas peruanos, no entrarla en ninguna de estas categorías. En tercer lugar la economía pecuniaría es común a toda producción de mercancías y el producto aparece como mercancía en los más diversos organismos sociales de producción. Por tanto, lo característico de la producción capitalista sería, según esto, simplemente la extensión en que el producto se produce como artículo comercial, como mercancía y en que, por consiguiente deben entrar también como artículos comerciales, como mercancías, en el régimen económico sus propios elementos integrantes. En realidad, la producción capitalista es la producción de mercancías como fiedad general de la producción, pero lo es exclusivamente, y cada vez más a medida que se desarrolla, porque aquí el propio trabajo aparece como mercancía, porque el obrero vende el trabajo, es decir, la función de su fuerza de trabajo, y la vende además, según nuestra hipótesis, por el valor determinado por su costo de producción. A medida que el trabajo se convierte en trabajo asalariado, el productor se convierte en capitalista industrial. De aquí que la producción capitalista, y, por tanto, la producción de mercancías, sólo cobre su expresión completa así donde queda incluido también en la categoría de los obreros asalariados el productor agrícola directo. En la relación entre el capitalista y el obrero asalariado, la relación pecuniaría, la relación entre comprador y vendedor, se convierte en una relación inmanente a la misma producción. Pero esta relación descansa, fundamentalmente, en el carácter social de la producción, no en el del tráfico. Este obedece, por el contrario, a aquel. Por lo demás, es lógico que la mentalidad burguesa, que sólo ve lo que se refiere al negocio, no comprenda qué es el carácter del régimen de producción lo que sirve de base al régimen de tráfico correspondiente, y no a la inversa 1. El capitalista lanza a la circulación, en forma de dinero, menos valor del que saca de ella, porque hace circular más valor en forma de mercancía del que bajo la misma forma retira de la circulación. Cuando actúa simplemente como personificación del capital, como capitalista industrial, su oferta de valor en forma de mercancías es siempre mayor que su demanda de valor en idéntica. Si la oferta y la demanda coinciden en este plano, no podría valorizarse su capital. Este no funcionaría como capital productivo, el capital productivo se convertiría en simple capital mercancías, que no lleva adherida plusvalía alguna. De ser así, no habría arrancado a la fuerza de trabajo, durante el proceso de producción, la menor plusvalía en forma de mercancías, lo que vale tanto como decir que no habría funcionado como capital. Tiene, indudablemente, que vender más caro que compró, pero si logra esto es precisamente porque, gracias al proceso capitalista de producción, puede convertir la mercancía más barata, por ser de menos valor, comprada por él, en otra más cara, por ser de mayor valor. Si vende más caro, no es porque recargue el valor de su mercancía, sino porque vende una mercancía de valor superior a la suma de valor de sus ingredientes de producción. La cuota de valorización de su capital conseguida por el capitalista será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre su oferta y su demanda, es decir, cuanto mayor sea el remanente del valor de la mercancía que ofrece en venta sobre el valor de la mercancía que busca. Por tanto, su meta, lejos de ser la coincidencia de la oferta y la demanda es, por el contrario, el mayor desnivel posible entre una y otra. Y lo que decimos del capitalista individual es aplicable a toda la clase capitalista. Cuando el capitalista personifica simplemente el capital industrial, su propia demanda se reduce a la demanda de medios de producción y fuerza de trabajo. Su demanda de MP es, considerada en cuanto a su valor, menor que su capital desembolsado. Compra medios de producción por menos valor que el de su capital y, por tanto, de menos valor también que el capital mercancías que lanza al mercado. Por lo que se refiere a su demanda de fuerza de trabajo, ésta se halla determinada, en cuanto a su valor, por la relación entre a su capital variable y su capital global, es, por tanto, igual V. C, por cuya razón, dentro de la producción capitalista y desde el punto de vista de su producción, tiende a ser cada vez más pequeña que su demanda de medios de producción que va en constante aumento, mayor comprador de MP que de T. Puesto que el obrero invierte la mayor parte de su salario en medios de sustento y su casi totalidad en artículos de primera necesidad, llegaremos a la conclusión de que la demanda de fuerzas de trabajo por parte del capitalista es, al mismo tiempo, indirectamente, demanda de los medios de consumo que entran en el consumo de la clase obrera. Pero esta demanda es igual V, ni un átomo mayor, si el obrero ahorra una parte de su salario dejando a un lado aquí, necesariamente, todos los factores de crédito, ello equivale a decir que atesora una parte de su salario, con respecto a la cual no pone en juego la demanda, no actúa como comprador. El límite máximo de la demanda del capitalista es igual C igual C más V, pero su oferta es igual C más V más P. Por tanto, si la composición de su capital mercancías es de 80 C más 20 V más 20 B, su demanda será igual 80 C más 20 V, y por tanto, en cuanto a su valor un quinto menor que su oferta. Cuanto mayor sea el porcentaje de la masa P por él producida, es decir, la cuota de ganancia, menor será su demanda en relación con su oferta. Si bien la demanda de fuerza de trabajo por parte del capitalista y, por tanto, indirectamente, de artículos de primera necesidad, va disminuyendo progresivamente a medida que se desarrolla la producción con respecto a su demanda de medios de producción, no debe olvidarse, por otra parte, que su demanda de MP es siempre menor que su capital, calculado un día con otro. Por eso su demanda de medios de producción tiene que encerrar siempre, necesariamente, menos valor que el producto mercancías del capitalista que le suministra estos medios de producción, suponiendo que opere con el mismo capital y que las demás circunstancias sean idénticas. El hecho de que se trate de muchos capitalistas y no de uno solo, no altera para nada los términos del problema. Suponiendo que su capital sea de 1,000 libras esterlinas y la parte constante del mismo igual 800 libras esterlinas, su demanda será, en conjunto, 800 libras esterlinas. Entregarán conjuntamente por 1,000 libras esterlinas, cualquiera que sea la parte que corresponda a cada uno de ellos y la parte adícuota que represente dentro del capital total, a base de la misma cuota de ganancia, medios de producción por valor de 1,200 libras. Por tanto, su demanda solo cubrirá dos tercios de su oferta, mientras que su propia demanda total solo será, considerada en cuanto a la magnitud de valor igual 4,5 de su propia oferta. Antes de seguir adelante, debemos adelantar, inicialmente, algo acerca de la rotación. Supongamos que su capital global sea de 5,000 libras esterlinas, de ellas 4,000 libras capital fijo y 1,000 capital circulante. Estas 1,000 libras descompuestas, a su vez, según la hipótesis anterior en 800c más 200v. Su capital circulante deberá describir 5 rotaciones al año, para que su capital global describa una rotación. Su producto mercancía será, en estas condiciones, igual 6,000 libras esterlinas, es decir, superior en 1,000 libras a su capital desembolsado, lo que a su vez da como resultado la misma proporción de plusvalía que arriba. 5,000c. 1,000 igual 100, c más v. 20p. Por consiguiente, esta rotación no altera en lo más mínimo la proporción entre su demanda global y su oferta global, pues la primera sigue siendo un quinto menor que la segunda. Supongamos ahora que su capital fijo haya de renovarse en 10 anos, que amortice, por tanto, un décimo igual 40 libras esterlinas en capital fijo más 400 libras en dinero. Las reparaciones necesarias, siempre que no excedan del nivel medio, no son sino una inversión de capital hecha a posteriori. Podemos enfocar el problema como si el capitalista hubiese incluido los gastos de reparación al calcular el valor de su capital, de inversión, en la medida en que éste entra en el producto mercancías anual, quedando por tanto englobada en él un décimo de amortización. Si las reparaciones necesarias quedan por debajo del nivel medio, eso sale ganando, del mismo modo que sale perdiendo si son superiores a él. Pero estas diferencias se compensan entre sí cuando se enfoca en su totalidad la clase de los capitalistas que operan en la misma rama industrial. En todo caso, aunque suponiendo que, con una rotación anual de su capital global, su demanda anual sea igual 5,000 libras esterlinas, es decir, igual a su valor capital primitivamente desembolsado, no obstante aumenta con relación a la parte circulante del capital, mientras que con respecto a la parte fija del mismo va en constante disminución. Pasemos ahora a la reproducción. Supongamos que el capitalista consume toda la plusvalía de y sólo vuelve a invertir en capital productivo la suma primitiva del capital C. Aquí, la demanda del capitalista se haya equiparada a su oferta. Pero no con relación al movimiento de su capital, pues como capitalista sólo ejerce una demanda equivalente a 4,5 de su oferta, considerada en cuanto a su magnitud de valor. Un quinto lo consume como no capitalista, no en su función de capitalista, sino para satisfacer sus necesidades privadas o sus placeres. La cuenta, calculada a base de tantos por ciento, será la siguiente. Como capitalista, demanda igual 100, oferta igual 120. Como particular, igual 20, igual. Total demanda igual 120, oferta igual 120. Esta premisa equivale al supuesto de la inexistencia de la producción capitalista y, por tanto, de la inexistencia del mismo capitalista industrial. Pues el capitalismo queda destruido por su base al sentar la premisa de que el motivo propulsor es el disfrute y no el enriquecimiento. Pero, además, esto es técnicamente imposible. El capitalista no sólo debe formar un capital de reserva para ponerse a salvo de las oscilaciones de los precios y poder esperar la coyuntura más favorable para comprar o vender. Debe, además, acumular capital para ampliar la producción e incorporar a su organismo productivo los progresos de la técnica. Para acumular capital, debe ante todo retirar de la circulación una parte de la plusvalía en forma de dinero, atesorarla, hasta que alcance las proporciones necesarias para ampliar su negocio antiguo o emprender otro accesorio. Mientras dura el atesoramiento, no incrementa la demanda del capitalista. El dinero permanece inmovilizado. No retira del mercado de mercancías ningún equivalente en forma de mercancía por el equivalente en dinero que sustrae de él a cambio de la mercancía que aporta. Aquí, prescindimos del crédito, y crédito es, por ejemplo, el hecho de que, el capitalista deposite en el banco, en cuenta corriente con intereses, el dinero, a medida que se va acumulando. Notas al pie. Cap 4. 1. Hasta aquí, tomado del manuscrito V. Lo que sigue, hasta el final del presente capítulo, está tomado de una nota que se encontró entre extractos de lecturas. En un cuaderno de 1877 a 1878. Capítulo V. El tiempo de circulación 1. El movimiento del capital a través de la esfera de la producción y de las dos fases de la esfera de la circulación se efectúa, como hemos visto, en una sucesión a lo largo del tiempo. El tiempo que permanece en la esfera de la producción constituye su tiempo de producción, el que permanece en la esfera de la circulación su tiempo de circulación. Por tanto, el tiempo total que tarda en describir su ciclo equivale a la suma de los dos. El tiempo de producción más el tiempo de circulación. El tiempo de producción abarca, naturalmente, el período del proceso de trabajo, pero no se reduce a él. En primer lugar, debe recordarse que una parte del capital constante existe en forma de medios de trabajo, tales como máquinas, edificios, etc., que funcionan, mientras dura su vida, en los mismos procesos de trabajo, constantemente repetidos. La interrupción periódica del proceso de trabajo, durante las noches, por ejemplo, aunque interrumpa la función de estos medios de trabajo, no interrumpe sin embargo su permanencia en los lugares de producción. No forman parte de esto solamente cuando funcionan, sino también cuando se hallan inactivos. Por otra parte, el capitalista no tiene más remedio que mantener en disponibilidad cierta reserva de materias primas y materias auxiliares para que el proceso de producción siga desarrollándose durante un tiempo más o menos largo sobre la escala prevista, sin exponerse a las contingencias de tener que abastecerse diariamente a esas materias en el mercado. Esta reserva de materias primas, etc., sólo va consumiéndose productivamente de un modo paulatino. Media, por tanto, una diferencia entre el tiempo de producción 2 y el tiempo de funcionamiento de dichas materias. Por consiguiente, el tiempo de producción de los medios de producción abarca, en general, 1, el tiempo durante el cual funcionan como medios de producción, es decir, durante el cual actúan en el proceso de producción. 2, las pausas durante las cuales se interrumpe el proceso de producción, y con la función de los medios de producción incorporados a él. 3, el tiempo durante el cual, aunque se hallen disponibles como condiciones del proceso de producción y representen ya, por tanto, capital productivo, no se hallan aún incorporados a aquel proceso. La diferencia, examinada hasta ahora es, en todo caso, una diferencia que media entre el tiempo de permanencia del capital productivo en la esfera de la producción y su tiempo de permanencia en el proceso mismo de producción. Pero este mismo proceso puede implicar interrupciones del proceso de trabajo y, por tanto, del tiempo de este, intervalos durante los cuales el objeto de trabajo queda expuesto a la acción de ciertos procesos físicos en los que el trabajo humano para nada interviene. Por tanto, en estos casos, la función de los medios de producción sigue ejerciéndose, a pesar de interrumpirse el proceso de trabajo y, por ende, la función de los medios de producción como medios de trabajo. Tal acontece, por ejemplo, con el trigo una vez sembrado, con el vino que fermenta en la bodega, con los materiales de trabajo de muchas manufacturas, como por ejemplo las tenerías, sujetos a la acción de procesos químicos. En estos casos, el tiempo de producción es siempre mayor que el tiempo de trabajo. La diferencia entre ambos reside en el exceso del primero sobre el segundo. Este exceso descansa siempre sobre el hecho de que el capital productivo se haya de un modo latente en la esfera de la producción sin funcionar en el proceso mismo de producción, o bien funciona en el proceso de producción sin hallarse en el proceso de trabajo. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.